Muy buen día estudiantes del Colegio Santa Luisa de Marillac. Les doy la cordial bienvenida a sus clases virtuales del curso de Plan Lector. Hoy trabajaremos con los estudiantes del sexto grado acerca de la leyenda titulada La Leyenda del Cerro San Cristóbal, a cargo de su profesora Juliana Belichuk. Espero que se encuentren bien en sus hogares, chicos. Estamos en la semana 25. Muy bien, para trabajar de la leyenda debemos recordar un poco a qué llamábamos leyenda. La leyenda es una narración popular que cuenta el hecho real o fabuloso adornado con elementos fantásticos o maravillosos, que en su origen se transmite de forma oral. Por lo general nos va a contar el origen de algún lugar, ¿verdad? Muy bien, ya que mezcla los hechos reales con los ficticios. Vamos a dar lectura a nuestra leyenda titulada La Leyenda del Cerro San Cristóbal. Las personas que conocen el Cerro San Cristóbal se ubica ¿dónde? En el RIMAC, ¿verdad? ¿Qué saben de ese lugar? ¿Saben ustedes algo de ese lugar? ¿Alguna vez han ido al Cerro San Cristóbal? Pues precisamente la tarea va a consistir en eso. Bien, luego se va a explicar más acerca de la tarea. Vamos a leer el texto, por favor, presten mucha atención. Hace mucho, en el año 1536, Pizarro y 500 de sus soldados se iban a enfrentar a 25.000 guerreros nativos, quienes pensaban apoderarse del centro de la ciudad. Sin embargo, cada vez que intentaban cruzar el río RIMAC, eran arrasados por la fuerte corriente y desperecían en el acto. Quiere decir que morían en el acto. Por motivos desconocidos, el 14 de septiembre y la mañana, día de la fiesta de la exaltación de la cruz, los guerreros nativos se retiraron. Los españoles contentos gritaron, ¡Milagro de San Cristóbal! Y tras esto, organizaron una caminata hacia la cumbre del cerro, donde construyeron una capilla y colocaron una enorme cruz de madera. Sin embargo, poco después, la cruz fue derribada por otro grupo de indígenas. Con el pasar del tiempo, se llevó una gran batalla entre ambos, y cuando Francisco Pizarro y sus hombres ganaron, él ordenó que se ponga otra cruz, como la que los indios nos quitaron. Fue así que el cerro pasó a llamarse San Cristóbal, porque en ese día se ganó la batalla. Mucho tiempo después, en el año 1746, la capilla fue destruida a causa de un terremoto. En el gobierno del presidente José Balta, la cruz fue sustituida por una hecha de fierro, calado, y medía unos 20 metros de altura. Tan grande que se veía desde cualquier punto del centro histórico, su creador fue el párroco Francisco Aramburú, del Convento de los Descalzos. Luego fue inaugurada y bendecida el 23 de diciembre del año 1928. Según cuentan, Francisco Aramburú tuvo un sueño revelador de la cruz, que decía, desde la celda he visto totalmente iluminada la cruz del cerro. Esto le contó el día siguiente a su amigo cercano, el presidente Augusto Beleguía. Tiempo después, el primer mandatario mandó a colocar a la cruz unos 20 pontentes focos, y luego planeó convertirlo en el mirador más alto de Lima. Se dice que mucho antes de la conquista, los antiguos peruanos subían a la cima del cerro para ofrecer ofrendas y sacrificios a sus dioses. Por otro lado, los españoles y sus misioneros lo hacían rezando el vía crucis y rememorando las estaciones de Jesús. Hoy en día, la tradición continúa con los religiosos del Convento de los Descalzos, respetando la fecha de inicio, el primer domingo de mayo. El párroco Francisco Aramburú fue quien organizó la primera peregrinación a la cruz del cerro San Cristóbal, allá por el año 1928. Muy bien. Entonces, recuerden que la leyenda se dio en el año 1536. ¿Por qué? Por Pizarro y 500 de sus soldados, ya que ellos siempre se iban a enfrentar a los nativos y pasaba algo y no podían derribarlo. Sin embargo, luego lo hicieron años más tarde. Años más tarde nuevamente se dio un milagro el 14 de septiembre, el milagro de San Cristóbal. Y es por eso que quien manda, o en este caso, quien ayuda, el párroco Francisco Aramburú del Convento de los Descalzos, que fue quien inauguró y lo bendició el año 1928. Perfecto. Muy bien. Vamos a responder las preguntas. Investiga y completa los nombres de las siguientes imágenes. La primera imagen, como ustedes pueden apreciar, pertenece al Cerro San Cristóbal. La segunda imagen le pertenece al Convento de los Descalzos. Y la tercera imagen le pertenece al río Rímaq. Pues precisamente era ese lugar del río Rímaq, quienes los soldados nativos, los soldados no podían pasar, los guerreros nativos no podían pasar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada vez que intentaban cruzar el río Rímaq, eran arrasados por la fuerte corriente y morían en el acto. El río Rímaq, chicos, también tiene su propia leyenda. La leyenda, como ya les he comentado al principio, trata de explicar el origen, cuenta un hecho real o fabuloso, pero con hechos fantasiosos. Muy bien. A ver. Las otras preguntas, chicos, van a quedar pendientes. Ustedes se van a dar cuentas en unos momentos cuando tengan su práctica, ¿por qué? ¿Sí? La pregunta dos. Reflexiona y marca con una aspa la respuesta correcta. ¿Qué nos explica esta leyenda? ¿Qué nos explica? El origen de la peregrinación del Cerro San Cristóbal, la iluminación del Cerro de la Ciudad de Lima, la importancia de las ofrendas de los hechos naturales, la respuesta correcta a la alternativa. Bueno, la primera oración, ¿verdad? El primer anunciado. El origen de la peregrinación al Cerro San Cristóbal. La tarea que ustedes van a hacer, ya que la página del libro es 126 y 127, que también se encuentra la opción tarea para aquellos que no cuentan con libro y puedan sacar la impresión, van a pegar en su cuaderno. Los que no, pueden sacar la impresión, no hay problema, deben desarrollar la tarea. ¿Cuál es la tarea? Escribir brevemente tu visita al Cerro San Cristóbal. Si ustedes no han ido al Cerro San Cristóbal, de repente algún familiar suyo sí ha ido al Cerro San Cristóbal, que les comente brevemente cómo es el lugar, realmente la cruz es así, tiene luces, cuánto tiempo se tarda para llegar, alguna anécdota tal vez que hayan pasado allí, pero algo breve, chicos, breve, corto y conciso. Eso va a ser la tarea. Ahora deben desarrollar su parte de calificada, que consta de cuatro preguntas, que precisamente trata del tema que hemos visto ahora. Muy bien, espero que esta historia no se olviden, lo recuerden, ya que en alguna oportunidad, si no conocen el Cerro San Cristóbal, yo sé que van a ir y podrían ya estar enterados de por qué se originó el Cerro San Cristóbal de Lima y de todas maneras que van a observar el Convento de los Descalzos. Cuídense mucho, muchas gracias por la atención prestada y nos estamos viendo ya a la siguiente clase. Que tengan un buen fin de semana. Gracias. Gracias.